Saludos a todos mis queridos y amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Ferdinando Valencia pide y clama por fe. El actor vive momentos duros debido a la salud de su hijo Dante, quien ha enfrentado duros momentos de salud. A pesar de tener solo meses de nacido, salido de terapia intensiva se enfrenta a su pie que presenta necrosis. Todo el malestar de Dante, el gemelo de Tadeo, empezó con una meningitis que con el paso de los días fue tomando fuerza. Hoy el protagonista de telenovelas compartió en las redes sociales un mensaje que le ha llegado a muchos al corazón. El actor compartió un post en cuya imagen aparece él cargando a su hijo y un mensaje en el que se puede leer. Le pedí al señor que se llevara mi dolor y mi aflicción. Dios dijo, no está en mí llevármelo, sino en ti entregármelo. La publicación del actor ha recibido el apoyo de muchas celebridades quienes buscan a la familia. Ahora bien, Ferdinando Valencia ha manifestado en sus redes sociales que han sido muy doloroso no poder disfrutar de su hijo Tadeo, mientras Dante, su otro bebé, se debate entre la vida y la muerte en un hospital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hace unos días los mellizos cumplieron tres meses de vida. En el perfil, el actor compartió un hermoso mensaje a nombre de Tadeo para su hermanito quien lucha por vivir en un hospital. Hoy estamos de cumple meses. Le damos gracias a Dios por cumplir un mes más y le pido a Dios que mi hermano Dante ya esté en casa conmigo. Lo extraño mucho. Sé que Dios me va a escuchar y va a sanar a mi hermanito. Te amo. Cuando estemos juntos vamos a festejar ya que ningún cumple mes hemos estado juntos. Escribió Ferdinando Valencia a nombre de Tadeo junto a una fotografía de los bebés cuando tenían solo unos días de nacido. En la imagen del pequeño Tadeo hasta pareciera que quisiera darle un besito a su hermano Dante. ¿Qué te parecen los mensajes que escribe Ferdinando Valencia para su pequeñito Dante? Déjanos saber tu comentario, comparte este video y suscríbete para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento.